Para que nos dé a conocer cómo estuvo esto de la realización de las corridas taurinas, sabiendo que usted es una de las personas que remató la Plaza de Toros. Le diré que estamos ahorita un poco mal, porque todo, o sea, salió un poco caro. Bueno, a veces la gente misma tenemos la culpa, porque por no dejarnos quitarle los puestos, pagan más y uno toca, como decir, también por el trabajo. Pero realmente no resultó este año casi nada, porque el desfile realmente lo que era de ser el domingo, hecho el sábado, la gente no vino, no ha habido pues para que venga a disfrutar nada. El domingo sería ausente la plaza realmente de toros, que querían pagar solo a dos dólares o tres dólares. Y de dónde sacamos el dinero que teníamos que sacar, estamos invertidos aquí más de mil dólares. Y no hemos sacado ni el dinero, entonces ahora qué podemos hacer con eso. Claro que dejar no nos podemos al señor alcalde realmente, que hemos perdido todo. Pero hay una oportunidad que el señor alcalde debíamos de darnos, la oportunidad de hacer el desfile el domingo. O si ya no nos ha hecho el desfile, dar alguna otra oportunidad para que la gente se atraiga. Venga, venga y con eso poder, la gente que venga, que viene a ver cualquier otra cosa, venga y suba los entablados. La gente brilló con la ausencia ayer, solo gente de aquí, como decir, de aquí, de Píllaro, gente turista no hubo nada. El domingo no hubo nada. Así es que estamos un poco mal, no sé, para el próximo año cómo será, ojalá cambien, ojalá vean lo mejor que sea para poder seguir haciendo estos trabajos. Porque uno, como digo, por el trabajito que tiene, a veces por ganarse un centavo o algo, pero no es así, no se ha ganado, no se ha hecho. Se ha hecho, como decir, quedar bien al señor presidente es lo único, como es al señor alcalde, es lo único. No podemos, no tenemos ninguna ganancia, nadie, la gente que más trabaja, como decir, pagando, que venga haciendo los entablados, son los que más pierden. Uno, como quiera, sabe sacarse el aire trabajando personalmente con hijos y peones, no se gasta mucho, pero los que pagan peones, como decir, pagan para que venga haciendo con madera y todo, esos son los que pierden porque no tienen madera para hacer. Ahora, ustedes piden, este tipo de aspectos sean tomados en cuenta para la realización de las festividades de los próximos años y se dé un cambio y un mayor atractivo a la realización de las corridas taurinas. Sí, sería bueno de que haya un cambio, de que sea algo mejor para que la gente turista venga, para que la gente, la gente, como decir, esté, vaya bien atendida de aquí, decir, no esos toros. Entonces, antes, antes, qué maravilla de toros que era, antes que gente turista venía, le digo, señor, que más antes, desde el viernes, iban separando los puestos, la primera, la segunda, pagando, dando señas, iban. Nos guarda, nos guarda, nos guarda, venía gente de Quito, venía gente de Guayaquil, de dónde venían, pero ahora se ha brillado con esa obsidia, ¿por qué? Porque no ha habido ninguna cosa de bueno. Entonces, sería bueno que para el próximo año mejore las cosas para tener una buena atracción de turistas y una buena presentación de aquí para este Cantón Pillar, de las fiestas, que es de Pillar. Habrá que buscar algún mecanismo para que el remate no salga muy caro y esto afecte en lo posterior, cuando no hay una buena acogida de público que asista a la plaza de toros. Lo que pasa que le diré en este caso del remate de los toros, sabemos que nosotros como somos, yo vengo trabajando ya más de 40 años desde la plaza de la 24 de mayo, yo vengo trabajando en esto. Lo que pasa que hay gente nueva que parece que piensa que se gana cuánto, entonces vienen y según este año mismo dijo, no, con mi plata yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces vienen y pagan lo que ellos quieran. Por decir, vienen y ponen, están en la base de 10 dólares y vienen y ponen 100 ha de ser, 150, no, eso no es la manera, entonces tenemos que ver nuestro bolsillo y decir, vamos poniendo. Y esa gente es la que pone eso, es porque viene gente nueva que quieren disfrutar, desde que vienen de España, con plata de España a poner, pero vienen a hacer sufrir a los pobres. Los pobres somos los que trabajamos. Yo sé que ellos tienen plata por medio de su trabajo, tienen dinero, tienen todo, pero que no vengan a hacer de esa manera, a hacer subir, a hacer valer muchos de estos puestos. Porque si el señor alcalde dijera, bueno, son las personas que ya saben coger, que tuviera en una lista, decir, bueno, ya son estas personas y que salga, por decir que salga hasta unos 150, por decir demasiado ya. Qué bonito que fuera, pero Julano, Zutano, ya tienen los nombres que hacer y coger, no, pero no, como digo, aquí les interesa más, ese es el dinero, el que paga más, el que da más, ese es el dueño. Entonces eso no debe de ser, porque debe de ser de dar esto, como le digo, prioridad a todos los que siempre hemos cogido, año tras año, tras año, no a la gente nueva que viene y pone su dinero más. ¿Por qué? Por ver, como digo, que dicen que tienen dinero y todo eso, entonces no debe de ser la manera así. Muchísimas gracias. Gracias.